Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en eneva.com, la rienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad, ya si es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Somos los que comemos, la vida es así. He encontrado. ¿El coche usted lo puede echar para atrás? Tiene otra pinta de que sí, ¿verdad? Espero que vayan a quitar el freno a mano, si no, un poco picado. Apasionante, gameplay que estamos aquí presenciando, gente. Va, perfecto. Los locos, increíble. No tengo balas de nada, ¿no? Entiendo. Ah, puñetazo. Pues no, pues se van a cagar. Niño, el demonio. Los niños, los niños. Que alguien piense en los niños. La sora que hace nada, no entiendo. Ah, gracias, gracias por decirme que cuidado, tío. Si no hubiera tenido... Es este factor de matar niños, la verdad. Ese era el último. Ah, qué bonito. Mucho. ¿Qué? ¿Matarlos? No, pero... Sí, me lo haces, sí. Bueno, admite que son bastante, toca pelotas. Está bien, está bien, está bien. Está bien matando. En eso tienes razón. Ven, dame la mano. Vale. Ahora se cae de cabeza, ¿te imaginas? Madre mía, que puedo, dice. Me tenía que haber quitado. Pues se caía de culo. No puedo correr, ¿verdad? Sí, prueba a vivir como ellos. A ver cómo hueles en dos años. No, gracias. ¿Dónde, dónde, dónde vos? Veamos las puertas. Una tiene que llevar a un aula o laboratorio. Tiene que estar por aquí. Esto es un aula, pero me entiendo que no es este, ¿no? Vale. Si voy a ser lento, entiendo que no puedo farmear, ¿no? ¿Qué lleva para el tiro más, no? Es esa, ¿no? Nada más que hay dos puertas. No, de hecho hay tres. Vale, y es esa. Una segunda. Aquí va a ser. Se escucha peito. Madre mía. Muereduras ni nada. No, han muerto... ¿De viejo o qué? Envenenados. Qué fuerte. Esos paradas aquí dentro, tío. ¿Qué tal? ¿Eso es el centrifugador que andas buscando? Sí, ese, sí. Vamos. Vale. Miraron todos los estudiantes que estaban aquí y tú. Dice... Somos estudiantes de la facultad y no sé qué. Nosotros elegimos morir así. Qué fuerte. Sí, es que vieron los nombres de cada uno de ellos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tiene un tanque o qué? Que debería haberme esforzado más en esconder la moto. Vale. Pues tengo diez balas de pistola y cuatro de acá. No, mira como plan. Madre mía. No das a los zombies y me natan a los humanos tú. Pero no dispare. Que no tienes silenciador, hija. Es que es para pegarte en los morros. Toma, cúbrete esta. Venga, apuñala. No es la zara, que todavía la matan. Ah, para allí está. Con un AK para cargarse a uno. Y no la hace. ¿La ha matado? Qué raro, ¿no? ¿Qué te pasa? También está con aquel. Madre mía. Ah, que no la ha matado a uno. Vaya de gracia tú. ¡Fascun! En verdad podríamos irnos, ¿no? Yo creo. Sí, podemos irnos, en verdad. Cuidado. Joder, sara, hija. ¿Quieres venir para acá, hombre? Llevo todo el rato. Vamos, venga para acá. ¿Ha muerto ya? Sí. Va, por culo. ¡Oh, oh! Cuidado, cuidado. Cuidado. Mejor de que un tiro. No, mejor no. Vamos. Ya no se va a despejar más. Vamos. Ya no se va a despejar más. La verdad es que no. Porque una vez que se despeja, no puede despejarse dos peces. Solo cuatro balas. Aquí tiene una mierda en la cabeza. Acomodadas de balas. ¿Eh? Bueno. ¡Cuerpo, cuerpo! No huyas, perro. Ven aquí. A ver, estoy pegando al imbécil, ¿eh? Mira, aquí te ha pegado, chaval. Vamos. No hay cuerpo cuerpo, tampoco. No se quede la bala, cabrón. ¡Eh! ¿Qué pasa, arma tiene este, no? Despejado. Vamos. Ah, que tengo un rifle. Pues le he dado el porco a la rifle. No me acordaba tú. Vale. Vale. La RP de esta es buena. Mucho equipo luteado. Cielo, sí era un arma muy grande. ¡Qué fuego! Esa es una menina, la verdad. Eso es una piedra, ¿no? Como una granada, pero sin texturas, tú. Ahí va, me lo llevo. ¡Me ha quedado todo aquí! ¿Qué hace? ¡Ay, me pega encima! Pues muy bien, tío. ¡Qué guapo, ¿no? El juego, tío. ¿Qué hace? ¿No va a hacer nada, o qué? Ah, Sara está de parra, ¿no? Ah, aquí está. Pues me deje su vaca, la verdad. ¡Listo! No la verdad, yo creo, ¿eh? No le he dado, tío. No le he dado, tío. Y aquí, ¿no me va a ayudar, en serio? Ah, me está tirando granadita. Bueno. Venga, venga, pobre de puta madre, se me pone detrás. Me voy a hacer el mongolo, tío. Al imbécil. Ah, me voy a hacer el mongolo. Me parió Ay, Dios santo bendito Magnífica la participación de esta tía Magnífica la participación de la amiga ¿Estás bien? Si, yo estoy bien ¿Qué te pasa? Me acuerdo el día que te conocí, disparaste mi arma al aire para espantar aquellos momentos y te asustaste tanto que no parabas de temblar La cosa ha cambiado mucho desde entonces Mámenes igual, eh Bueno, se ha vuelto un poco así más cobardilla Ni un tira pegado, tú ¿Qué te ha pasado, Sara? ¿Qué significa eso? Mira, lo pillo Ha cambiado mucho Todos han muerto, pero Eso no explica ¿Explica qué, Deacon? Porque el club de chicos me llama la bruja de Wizard Island Oye, eso me importa una mierda Yo... Espérate No, no puedo ni lootear porque aquí la amiga ahora sí que le da por correr, tío Deacon, espera No me voy de aquí Eh, por aquí Te sigo Ok, amiga Mira, dice salto de moto Qué guapo, ¿no? Pues la verdad que es un poco interesante el motivo por el cual ella está así, ¿no? Que de momento es inexistente, la verdad Porque dice, ¿quieres saber por qué estoy así? Y no dice nada, perfecto Sí que ha pasado tiempo, pero coño Di por qué estás así de saboría De sosa De fría conmigo ¿Qué ha pasado? Igual es que he hecho algo, ¿sabes? Y sí, sí que tengo munición en la moto Pero esa munición la tengo ahí para casos especiales No para estos, ¿sabes? Es que me cuesta 800, tú De este campamento Y no me dan... O sea, me dan 300 por misión Deacon, eres un pagafantas, confirmado De nada Pues eso Qué cierto, tío Dinero me han dado 350 nada más, tío ¿Tengo 5... ¿De qué tengo 5.000? ¿Tengo 5.000, tú? What the fuck Tengo puta habilidad, a tope Luego lo pondré tranquilamente No sé si era para arriba o para abajo Espera, no tengo nada de curación De curación Ya podrían suministrarme aquí cada vez que vengo Esas vainas, ¿sabes? Uy Eh, pero aquí no era la misión, ¿no? Ah, hostia Me metí sin querer en esto Estoy aquí Para celebrarlo Escucho el discurso del coronel Garrett Bueno Está cerca Que sí Título del cursito De Soclanucas, ¿no? El fin Ahí está cerca Cada vez somos menos Pero somos mejores Bla, bla Venga, a tope Hasta que más Ahora sí que sí Vamos a ver al amigo Amigo Willer Weaver Mira ¿Qué pasa? Tío, ¿te lo puedes creer? El puto Capitán Curi me ha puesto de guardia Como si fuera a pasarle algo a Doc En medio de todo esto Sí, sí, es un curro duro Pero fijo que tú puedes, ¿vale? Sí, sí, oye ¿Qué pasa contigo, tío? ¿Tienes rozaduras por la moto o algo? ¿Necesitas que Doc te lubrique? ¿Y tu oreja? ¿Qué? No puedo oírte Estoy de coña, tío No me duele, hermano Doc me da oxicodona No hay mucha Voy bien, tío Voy bien Vale Eh, oye Eh, vi a la teniente antes Intentaba conseguir algo del doctor ¿Sí? Pensé que te interesaría Vale, pues gracias Nos vemos, Taylor Sí, tío No vea que raro cerrar la puerta, ¿no? Estarás bien Estarás bien Pero no te metas en peleas de bar No prometo nada ¿Sabes? Me parece He estado pensando que hace mucho tiempo Porque no salgo a la mierda Me estoy... Me estoy ablandando Estás de... ¿Vas en serio? ¿Quieres salir fuera conmigo? Solía ir en moto antes de que todo esto... Ya sabes Ojo Tiene razón realmente, ¿eh? Es el único médico del poblado Es normal No sé lo que haría si... No sé lo que haría si le perdiera Estoy haciendo realmente Ok, ok, amigo Ok, ok ¿Ves? Esta ubicación Lo que me hizo Seguir adelante Vamos, nada más que de un lado para otro Pero bueno Al menos esta misión sí que están cerquita A ver, hola, amiga Ya está Es lo máximo que puedo hacer ¿Puedo ayudar? No puedes A menos que tengas un sintetizador de ADN No, pero... Hay una tienda de recambios de coche Por favor No puedes conseguir uno Hay que... Dios, no voy a aprender nunca De hecho, creo que sé dónde encontrar uno ¿En serio? ¿En serio? Vale, sí, genial Lo único que tenemos que hacer Es conseguir cruzar las montañas Claro, tienes razón Eso sería imposible Dios mío Sabes cómo hacerlo, ¿verdad? Puedes llevarme ¿Es una orden? Sí, vale No, es que... No, claro No es una orden Pues no lo sé ¿Vas a llevarme o no? Tío, esta es una entera ¿De cojones? Abrígate O coque paje Por Dios Si vas a decir gracias otra vez Venga, sí Esto es como... Caro Como cuando la discoteca La tía, la que estás pagando La esto Te da un besito En plan, venga Para que sigas tirando Venga, muere Abísame cuando estés lista Sé que ya Eres un pagafantazo Díky, hijo Pero te va a animar además O sea, en la tercera página Del pagafanteo Está tu cara Pero de cabeza Ay, Dios santo Vaya, vaya pagafante Hemos criado Aquí matando Y motero Y del ejército Y toma, pagafante Has perdido Va a algún lugar, teniente Otra vez Es más valiosa Que cualquier aparato El equipo se puede Reemplazar Usted No He estado en la mierda Antes, Matt Sabes que puedo cuidarme sola Continúe, teniente Cabo Continúe, teniente Me un puto anillo Me lo das, chaval Me gustaría ver El equipo de Weaver Ahora mismo Lo que no entiendo Es cómo después de tanto tiempo Y ella, el cargo Que tiene ahora Porque no le ha pedido El anillo Que es suyo, ¿sabes? En fin Lo que le importamos Es que la amiga Es que ¿De qué va todo eso? ¿Qué? Los sí señor No señor Los saludos Rangos y uniformes No tienen mucho sentido Viendo la situación Estuviste en el ejército Tú sabrás Era distinto ¿Cómo? Bueno, había más gente En el mundo Yo qué sé Tener un ejército Tenía más sentido Yo creo que lo tiene más ahora ¿Por? Todo es un puto caos Necesitamos orden Y disciplina O no lo contaremos He estado en muchos campamentos A los que les va bien Sin un coronel Que les atosigue ¿Sabes qué es gracioso? De la importancia de uniformes Y rangos No, ¿qué? Solía pensar lo mismo del club Quiero decir Teníais rangos Como capitán de ruta Y presidente Llevabais insignias Las parches y tatuajes Como uniformes Y cuando ibais juntos En moto Parecíais un ejército Bueno, menos por las barbas Y las motos Ahora que lo dices Lo entiendo ¿Sabes? Me sorprendió Que no llevaras la chupa Cuando viniste al campamento Pensaba que No te la quitarías por nada Ni por el fin del mundo Vale, mi chupa ¿Eh? Tendré que ver si el coronel Me deja cambiar de uniforme Bueno, eso sí ¿A dónde vamos? A Diamond Lake Hay una vía de servicio forestal Que rodea la base oeste Del monte Tilsen Vale ¿Estaba ahí cuando cruzaste el paso? Mierda Tiene que haber parado ¡Ey! ¡Apágala! Vas a tener que dar la vuelta Tenemos órdenes de evitar que nadie ¿De evitar que nadie qué? ¿Cabo? Lo siento No he visto que... Marchando Es por el coronel, señor Nos ha dado órdenes De que vigilemos Para que no haya desertores ¿Me está acusando de desertar? No, señor Entonces, apártese ¿Cabo por qué sigue ahí? Apártese de una vez De mi camino Sí, señora Lo siento, señora Dios Tendré que informar de esto Sí, perfecto Volvemos Ah, no he podido conducir Soles Ah, no pasa nada, de hecho ¿Qué opinará Matt? Le dirá Que se meta su opinión Por el culo Y que no cuestione nunca A un oficial Pues muy bien, la verdad Bueno, no voy pilotando El momento que me deje pilotar Me voy a pegar una hostia guapa ¿Qué pasa? Nada La verdad es que la vista desde aquí La verdad es que sí Lo dijeron que no volviera nunca por aquí Pero a saber cómo pasa ¿Qué opinión? Digo ¿Cómo que no? Es impresionante Sí El mundo agradece ver otro amanecer Si te pasara esto del día mirando un microscopio Lo apreciarías más Oh, y lo aprecio, ¿sabes? Estar cuando sale el sol es muchísimo mejor que la alternativa Siendo sincera Tenía temporadas en las que no creía que Bueno, ya sabes Fuera a ver otro amanecer Sí, sé lo que se siente ¿Qué te hacía seguir? O sea, antes Eh, pues, no sé Tú Era demasiado terco para rendirme, supongo No me lo creo Me rendí Sara, lo hice Entonces, no sé Jodieron a Buser y tuve que Bueno No iba a dejarlo morir ¿Sabes? Y verle así Luchando por seguir Sin razones para ello Sin una puta razón Supongo que no quería Dejarlo ahí tirado Va apretando solo, ¿vale? Gente, yo literalmente lo estoy haciendo en el lado Pero lo estoy acompañando a la cámara para eso Y ahí Ahí es cuando Cuando de verdad quise matarme Sí, claro No, en serio Pero De entonces recordé que aún tenías mi anillo de mongrel Y eso Me ayudó a seguir Pensé en buscarte Recuperarlo Pero ya sabes cómo acabó Mierda Exacto Las cosas mejorarán Lo sabes, ¿no? Sí Sí Podemos ganar, Dicón Podemos ¿Me quieres convencer a mí? O a ti Estamos ya aquí, tú Estamos ya aquí ¿Me vas a pilotar ya o todavía no? Estamos ya cerca, ¿no? Sí 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 Estamos llegando al túnel, Tilsen Es pasar el túnel y ya estamos donde siempre Que ni vamos a volver No sé qué, no sé cuánto Mucho lloro, la verdad Tío, ¿por qué no me deja pilotar a mí, tío? No sé No sé, no me deja pilotar, tío Para nada, realmente, no Pero bueno Ahora usas Fues demasiado rápido Tienes que ayudarme a quitar eso del medio Madre mía, ¿qué coño es eso? A los RIP Es un sigilo Una señal de aviso de los RIP ¿Qué son los RIP? RIP Descansa en paz En latín Eran una secta Se cortaban a sí mismos Adoraban a los engendros Quería ser como ellos Bueno Has podido ver lo que pasaba Si te negabas a ser como ellos ¿Qué hacemos si nos los encontramos? Eso no va a pasar Los matamos ¿Me vas a ayudar o qué? Sí, claro Los matamos a todos, tú Por eso no van a encontrarlos Ahora no van a encontrar, la verdad En la moto me entiendo, ¿no? Sí, diría que sí Mira, aquí es la única razón Por las que usaría la linterna, la verdad Porque por todo lo demás Escucha de puta madre, tío ¿Puedo ir más lento o qué? Vale, a ver Esto va a estar estrechito Dios Normal que la gente ya no use coche Esto no es nada Hay un túnel en la carretera de Belknap Esto esto ya me suena Su trabajo Su trabajito Fíjate, qué bonito, ¿eh? A ver cómo es esto por dentro A ver, yo creo que ellos tendrían algo que ver Sí que es cierto que me imagino Que ella va a ser la que salve todo esto La que tal y cual Pero tiene algo que ver su laboratorio Con respecto a lo que pasó realmente Coño, pues si miras Tiene hasta El esto, ¿cómo se llama, tío? El cortocespe, no El... A Persuere Parece perfecto, ¿no? Está electrificado, ¿verdad? Vale, bien Aún hay electricidad Está en perfecto estado, joder Me gustaría Sí, no me sorprende Hay paneles solares en el tejado principal Creo que también hay rumores Sobre un generador nuclear Pero nunca lo llegué a ver Qué guapo, ¿no? Vale, y como cojones vamos a entrar Te lo enseñaré Como dijiste, aún hay electricidad Sara Irín Wittaker Código 2007659 Buenos días, Sara Irín Wittaker Bienvenida al centro de investigación Clopendale de Iron Cube 751 días desde su último acceso Por favor, Sve Bueno, tenéis más alta tecnología De la que recordaba En realidad no es para tanto Irín no es inteligente Es como una aplicación de móvil, Túnez Irín Asistente inteligente de respuesta de interfaz Qué guapo, ¿no? A ver, aquí no puede entrar nada La leche O eso creo Pero he visto un caber dentro ¿Verdad? Comida ¿Qué cojones? Mira, aquí hay un montón de comida Sara, esto debería estar seco Es el sistema de riego Está todo automatizado Mientras haya corriente Es autosuficiente Vaya, vaya Joder Este lugar tiene de todo Tiene comida Tiene agua Electricidad Tiene una valla de cojones Me sorprende que nadie haya Acampado todo aquí Lo que dijiste Aún hay electricidad Eso significa 8000 voltios Diciéndote que ni te acerques ¿Por qué no entra la moto Y cierra, tío? ¿Ves? Vamos Sería lo más lógico La verdad Que entrase la moto Y cerrase la verja Para que nada Podría entrar La verdad Por lo tal Lleva esto no sé cuántos días Bueno, 700 y pico días Dos años prácticamente En perfecto estado Con electricidad A tope, tal y cual Y ahora de repente Coño No la jodas, amigo No la jodas, ¿vale? ¡Ojo! ¡Dani, bienvenido! Buenos nueve mesardo Welcome, welcome, compañero Bueno, los cuerdos Que susto me ha dado ¡Arránchate, arránchate! ¡Sara! ¡Corre! ¡Corre! Susto me ha dado Bueno, pues No hace falta Que cerremos la verja Porque En fin Hay ya Putos cuerdos aquí Otro tiempo de carga Absurdo Y se van Por toda la cara, tí Putos cuervos Putos cuervos Están infectados No, en serio Esa es la razón De que sean Hiperagresivos Por eso son un puto Coñazo Creo que nos irá bien Mientras no hagamos ruido Vale Vamos Vale ¿Qué coño ha pasado aquí? No lo sé ¿Qué? Están todos muertos Pero sin heridas de bala A ver, ese sí No, no tiene heridas de bala Es tan Gente trabajaba contigo ¿No? ¿Los conocías? Sí Sí, los conocía Venga, vamos ¿Qué? ¿Se la pela o qué? ¿Entonces alguien les disparó Claro ¿Cuándo estaban ¿Qué? ¿Yéndose? Bueno, sí Eso parece Ahí me dejó A ver Joder, coño No lo sé No estaba aquí Uf, ¿esto qué? ¿Como umbrella? Uf, ah, no Coyía Hubiera estar más guapo Un símbolo ahí de umbrella, eh No esta mierda de símbolo Pero bueno Gracias, gente Venite, papá Tengo armamento No tengo mucho Tengo en la moto Pero está afuera, creo Para que veas Tiene una zona perfecta Para estar aquí, eh O sea, con vallado eléctrico A ver, la posición Tiene muchas montañas Arredores y tal Pero, joder Tiene muchas montañas